Es curioso, tú me decías, me decías, yo vengo del humor, yo no lo sabía. Claro, luego viendo estos vídeos, sí, porque es que te digo que me partía de risa viendo, ¿cómo te llamaban? Especialito, el enviado especialito. Sí, el enviado, al final fue, se convirtió en o enviado muy especial, porque, fíjate, no lo sabíamos, porque además yo no le puse el nombre a la sección, pero en el intermedio, joder, que es uno de los programas más populares del país, hay un enviado especialito. Yo no lo sabía, yo hasta que me lo dijeron no lo sabía. Alguien me dijo... ¿Y alguien se quejó por tener el mismo nombre o qué? No, 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 un espectador me lo comentó, me dijo, tú sabes que hay un enviado especialito en el intermedio. Entonces llegué a la redacción y se lo dije al coordinador de guión del programa, que fue el que pensó a la sección, le dije, oye, tú sabes que ya hay un enviado especialito en el intermedio, ¿sabes? Es que no es que esté en Telecartagena, ¿sabes? En el intermedio hay un enviado especialito. Y ahí lo cambiamos por enviado muy especial. Y bueno, sí, es bonito porque cuando hacía eso era como si volviese a tener 20 años. Me lo pasaba bien. Antes y después, no tanto, pero eso es algo que me pasa en todo lo que hago. Me cargo de responsabilidad y entonces no disfruto ni el antes porque estoy como muy pendiente de, venga, vamos a hacerlo bien y siento mucho esa tensión, ni el después porque nunca me parece que lo haya hecho suficientemente bien. Es algo que me pasa con lo que hice en televisión y es algo que me pasa con lo que tú digas también. ¿Tú eres de los que luego revisa el vídeo o no? No, nunca, nunca. No veo, no reescucho mis podcasts, no vuelvo a ver las cosas que hago para televisión ni tampoco vuelvo a ver las entrevistas que últimamente, afortunadamente, la gente está teniendo la bondad de contar conmigo como lo estás haciendo tú. No vuelvo a ver las entrevistas que doy, que no son demasiadas, son pocas, pero creo que para mí, para una persona como yo, lo más sano es hacer este tipo de cosas y seguir adelante, no echar la vista atrás porque solo voy a ver errores. ¿Y por qué no lo haces, Alex? ¿Es que eres muy exigente y te da miedo a autoinfligirte dolor o por qué? Yo te explico. Yo creo que tiene algo que ver con cómo me crié. Es decir, no sé, hay algo que desde luego tengo implantado ya, que es que soy terriblemente, no solo exigente, sino malo conmigo mismo, ¿sabes? Me doy mucha caña, nunca estoy contento con lo que hago, me palmeo muy poquito la espalda. Suena eso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Siempre pongo el mismo ejemplo, que es el libro, el libro de lo que tú digas. Yo no puedo abrir el libro y leerlo. Y te voy a hacer la misma comparación que... Mira, tenía aquí la portada, macho, déjame que la enseñe. Sí. Luego vamos a hablar del libro porque te iba a preguntar sobre él, ¿eh? Pues te voy a hacer una comparación que suelo hacer mucho. Tú has visto Una Mente Maravillosa. Sí. Es una de mis películas favoritas. Me encanta esa película. Russell Crowe. Russell Crowe. Y una banda sonora espectacular. Tremendo. A Kaleidoscope of Mathematics. Brutal. ¿Sabes qué imagen tengo? Él en la ventana. Sí, en la biblioteca. Con todas las fórmulas, escribiendo como un proceso en la ventana. Sí, me gustó tanto la película que me daba pena no ser bueno con las matemáticas cuando la veía, fíjate. Pero bueno, el tema es que en esa representación que hacen de John Nash, muestran un momento en el que, vamos, no quiero hacer mucho spoiler, pero como que él en todos los periódicos que lee encuentra mensajes de espías rusos, si mal no recuerdo. Y él la forma que tiene de verlos, o sea, como se traslada al lenguaje cinematográfico, es que se van viendo en relieve los mensajes, van saliendo las letras de ese periódico donde se van formando esos mensajes de los espías rusos planeando atacar a Estados Unidos. Vale, pues eso me pasa a mí con el libro y los errores. Yo abro mi libro y todos los errores vienen hacia mi cara. Mira, cómo pasa, cómo le pasaba a John Nash. Te lo juro, es tal cual. Y si tuvieses aquí a mi madre, mi madre te diría todo lo que está diciendo mi hijo es verdad. Porque además lo sufro, porque todo esto, evidentemente, ¿quién lo sufre? Todas mis inseguridades, todos estos problemas de autosabotaje, al final lo sufres tú y la gente que te quiere, si eres abierto al respecto. Yo soy una persona muy abierta con todo lo que me pasa.